Música Lleva a agradecer a algunos a pedir por salud, por la familia y mucho más que pedir, agradecer. A mí me inició esto por un problema de salud de mi madre y me siento, la verdad, el Señor y Virgen del Milagro, muy milagroso y desde el 2011, muy positiva en esto. Para mí es una emoción grande, primera vez que llegué a la Catedral caminando, y con todos mis cansancios, llegué a la Iglesia y a la Catedral y salió de adelante el Señor y la Virgen del Milagro, así que no tenía cansancio, nada. El reconforte del alma, lo haces cada día con más esmero. Yo comencé con cinco peregrinos y hoy, como verás, de 150 a 10 de camino. Es una emoción increíble. Realmente yo agradezco. Yo sé que hay mucha gente que lo hace porque tiene un estado de necesidad, porque tuvo problemas de salud, de familia, pero nosotros lo hacemos sinceramente porque nos nace del corazón. Hay mucha gente como ellos que vienen caminando y que necesita. Dios nos pone en este lugar para que le cocinemos. No, por ejemplo, ni para que caminemos, ni hagamos otra cosa, sino Dios nos quiso en este lugar. Entonces realmente es una alegría impresionante, es increíble la felicidad que uno siente. Y este lugar es increíble, la energía que vos absorbés, ¿no? Es bellísimo. Es muy emocionante. Gracias. 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 Gracias.